Por cierto, en la conferencia de hoy de ahí en Palacio Nacional se presentó un organigrama de lo que se informó es la estructura del cártel de García Luna. El problema fue que el equipo de presidencia se equivocó y en lugar de poner una foto del señor Iván Reyes Arzate, que era un ex mando de la Policía Federal preso y sentenciado en Chicago a 10 años de cárcel, difundió una fotografía del señor Manelich Castilla, ex comisionado de la Policía Federal. Manelich Castilla le mandó una carta al vocero de la presidencia Jesús Ramírez reclamándole que aclaren la situación porque le están generando un daño moral y un riesgo para él y su familia. Escribió, la ética y el profesionalismo debieron regir al momento de proporcionar información al presidente. Manelich Castilla dijo que en más de una vez lo han confundido y él ha salido a aclarar las cosas. A ver, este es el organigrama que presentó en la mañana el equipo de comunicación de la presidencia, la supuesta estructura criminal y ese es Manelich Castilla, pero lo presentaron como Iván Reyes. Por eso, por eso la molestia, dice Iván Reyes, pero la foto es de Manelich Castilla, quien fue comisionado de la Policía Federal, no en los tiempos de García Luna, sino en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En fin.